Música 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 Así Música Música Oke sampai datang Bersumpi Muralong Música Are you ready? Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Azeque Azeque y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Ayakmang Duit, duit Kesini dong aku mau duit Duit Kesini dong kekasih ku minta duit Mama dan Bapak ku lagi perlu duit Tetangga ku semua lagi butuh duit Kesini dong kekasih ku minta duit